Reducir la edad de 18 a 12 años, además de saber cómo van a regular el comercio informal, serán algunas de las cuestiones que los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canasintra plantearán al senador panista Raúl Paz Alonso respecto a su iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad. Así lo expresó el presidente de Canasintra, Alberto Abram Shakur. Hoy por hoy se está hablando de que menores de edad no puedan consumir estos productos, pero menores de edad son de 18 años para abajo. Nos parece de una manera realmente ridículo que pueda llegar un muchacho con su coche, un muchacho de 17 años con su coche a una tienda y quiera comprar unos globitos, unos bizcochitos, unas galletas y le digan no, no puedes consumirlo porque eres menor de edad. Que haya la permisión de venta a los menores de edad, realmente a los de 12 años para abajo. Otro tema que les gustaría conocer es cómo se regulará el comercio informal. Lo que queremos que nos expliquen los diputados que están promoviendo esta ley y los senadores es cómo van a controlar lo que no es formal. Hablamos de si se va a poner también prohibiciones, por ejemplo, a los que venden marquesitas, a los que venden hot dogs en la calle, a los que venden pan dulce en las casas, si se va a poder poner limitaciones a ellos también o no, porque si no de nada va a servir poner esta ley que no puede ser una tienda formal a comprarlo y todo el mercado informal lo va a estar vendiendo. Abraham Shakur insistió que el sobrepeso u obesidad no es un tema que se pueda combatir con la prohibición, sino que se debe poner más énfasis en la educación, pues señaló hay países donde también se vende la llamada comida chatarra, no está regulada y no existen estos problemas. Nosotros vamos a estar trabajando, tenemos ya una cita programada con el senador Paz, también con otros diputados locales que quieren impulsar la alternativa para platicar con ellos, darles a conocer nuestro punto de vista y poder llegar también a un término medio. Con imágenes de Jorge Caballero e información de Karen Clemente, Cuadratín, Yucatán.